Buenas, soy Adrián Rodríguez, voy a mediar ahora mismo un debate, soy miembro de Students for Liberty y os presento a dos excelentísimos pensadores sobre el campo liberal para tratar y charlar sobre algunos problemas actuales de la política moderna y de la filosofía política. Si queréis presentaros cada uno. Yo soy Juan Ramón Rayo, soy el director del Instituto Juan de Mariana, que tiene el placer de acoger este debate, esta discusión y posteriormente la charla de Ernesto. Soy doctor en Economía, licenciado en Derecho y mi último libro, quizá ligándolo un poco con los comentarios y la conversación que vamos a tener a continuación, se llama Contra la Renta Básica, donde se hace una crítica esencialmente filosófica, también económica, pero esencialmente filosófica a la propuesta de redistribución coactiva de la renta por la vía de la renta básica. Mi nombre es Ernesto Castro, soy doctorando en Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, licenciado también en Filosofía y siempre he estado interesado en cuestiones así metodológicas, en relación con las ciencias sociales y en concreto con la ciencia económica. Voy a hablar posteriormente en la conferencia para el Instituto Juan de Mariana sobre praxeología, sobre el peculiar método teórico que plantea von Mises y que luego ha sido discutido más adelante, también remitiéndome a los textos un poco clásicos de Menger, de von Baberck y de Wieser. Y por situarme también un poco en el marco conceptual de Contra la Renta Básica, que como tú bien dices es más bien un tratado de filosofía elemental, porque si uno contempla el número de páginas que dedicas, por ejemplo, a la crítica de la teoría de Rawls en general y el número de páginas que dedicas a la justificación socialdemócrata, a la renta básica, claramente el peso se lo lleva más bien los debates filosóficos. Por situarme dentro de ese marco conceptual, para que haya un poco de entendimiento, por lo menos en las premisas, yo me definiría, dado que en ese libro hay tres grandes grupos y luego escuelas un poco menores, están los liberales, los socialdemócratas, los republicanos, los comunistas y luego ya otras escuelas un poco menores, obreristas, ecologistas, etc. Yo me considero a mí mismo un republicano que cree en las virtudes cívicas como, por así decir, checks and balances del imperium y del dominium. Sin embargo, no me parece adecuada la definición de libertad como ausencia de dominio que presenta Petit y estoy más próximo a una definición liberal de la libertad como ausencia de coerción y de coacción y es precisamente ahí donde yo creo que hay que hacer muchos matices a la hora de definir exactamente qué consiste la coerción y la coacción para incorporar otro tipo de coerciones más allá, digamos, de las puramente estatales y políticas. Más allá de eso, sí que creo que pacta sunt servanda, también creo en uno de los principios básicos del liberalismo, aunque creo que la definición liberal de propiedad es criticable o matizable por razones que supongo luego tendremos oportunidad de matizar. Pues precisamente es de eso de lo que vamos a hablar, de tres conceptos también fundamentales para la filosofía política como son la autoridad política en general, la democracia real, que ya especificaremos de qué trata y el asunto también del libre mercado en general. Entonces vamos a empezar con el primer bloque que espero que más o menos dura aproximadamente unos 20 minutos donde podéis distenderos como queráis y en este punto me gustaría iniciarlo, introducíroslo para formularos la pregunta en la que quiero que iniciéis con una fábula que ha sido contada por muchos autores liberales a lo largo del tiempo y que yo creo que pone muy bien al descubierto el gran problema de la autoridad política. Imaginaos que nosotros formamos parte de un vecindario y que como hay un problema de criminalidad bastante pujante nosotros decidimos juntarnos para intentar proteger los intereses de la gente del vecindario. Entonces nos colocamos por ejemplo delante de los establecimientos, intentamos resolver las disputas que vayan surgiendo, intentamos orientar a los criminales y luego cuando vemos que tenemos éxito decidimos ir puerta por puerta a cada una de las casas o decidimos ir a los propios negocios a solicitar el tributo merecido por el trabajo bien hecho. Si nosotros vemos este experimento mental así de entrada, queda bastante claro, intuitivamente para cualquier persona que lo que estamos haciendo es propio de mafiosos, de una panda de criminales que nos acercamos y que intentamos imponer nuestra forma de ver el mundo a la sociedad. Sin embargo, esto mismo hace el gobierno todos los días y la gente intuitivamente lo considera que es normal. Así que sobre esta premisa y sobre la premisa de que muchísimas acciones como incluso la renta básica puede ser impuesta coactivamente por el gobierno si él lo decide, sobre estas premisas de dónde proviene la autoridad política del gobierno para llevar a cabo todas las acciones que se consideran adecuadas. ¿Quieres empezar? Sí, bueno, a ver, yo creo que la autoridad política, dependiendo también como la entendamos, pero podríamos hablar de una autoridad política natural o de una autoridad política delegada o artificial. La autoridad política delegada o artificial yo creo que tiene todo el sentido del mundo porque los grupos necesitan coordinarse, necesitan algún mecanismo para resolver disputas, para establecer ciertas normas, ciertas pautas y en ese sentido un grupo puede evolucionar hacia algún tipo de autoridad política. Lo que creo que es mucho más criticable, mucho más disputable, es lo que tú planteabas, como que algún grupo de individuos pueda arrogarse una autoridad política natural por el mero hecho, ya sea de realizar ciertas acciones o por el mero hecho todavía peor, de ser ciertas personas. Entonces yo creo que tiene sentido que la autoridad política artificial emerja espontáneamente en una sociedad, esto en teoría de juegos hablaríamos de un punto Schelling, un punto focal hacia el cual todos miran para tratar de coordinarse entre sí, es mucho más discutible que exista una autoridad política natural por la cual, por ejemplo, el Estado, como forma de organización política dominante, sea hiperlegítimo frente a otras formas de asociación política donde se pretenda resolver ese problema de coordinación por otros mecanismos distintos del Estado. Yo diría que inevitablemente es cierto que la autoridad política emerge o se justifica a día de hoy por los bienes y servicios que aparentemente provee, entre los cuales está el servicio o el bien o el mal menor, si se quiere ver así, de la provisión del monopolio de la violencia legítima a través de las fuerzas coactivas del Estado, que parece intuitivamente un mal menor comparado con la idea alternativa de que, por así decir, el brazo ejecutor de la ley fuera privado, entonces habría permanentemente disputas acerca de cuál es la jurisdicción de la policía privada de cada quien, porque en principio estamos bajo la premisa de que hay una suerte de... o sea, que el gobierno legítimo de suyo es el gobierno de las leyes, tendremos que discutir exactamente si son leyes que emergen a través de un diálogo más o menos deliberativo de tipo democrático, son leyes que están de alguna forma encarnadas en la naturaleza o por lo menos son intuitivas y auto-evidentes y no requieren de más justificación que simplemente una clarificación filosófica, pero inevitablemente, si queremos hablar del Estado a día de hoy, el Estado evidentemente funciona como un mafioso cuya autoridad emerge precisamente por los bienes y servicios que provee, aunque uno podría hacer el experimento mental de imaginar que hay un contrato implícito en el que siempre y cuando haya la posibilidad tanto de modificar esas leyes que está ejecutando el Estado como salir de la comunidad política, ese Estado tiene legitimidad porque tú de alguna forma, en tu propia conducta, implícitamente estás aceptando en tu día a día esa praxis. Claro, lo que pasa es que la idea del contractualismo hipotético, que yo creo que es una idea bastante atractiva para derivar ciertos principios generales de justicia, creo que es mucho más discutible que de ahí se pueda derivar la legitimidad de una forma política determinada y que además es una forma política contingente que no siempre ha estado y que no siempre tiene por qué estar como es el Estado. Si el Estado deriva su autoridad de los bienes y servicios que proporciona, cualquier otra forma de organización política que sea capaz de proporcionar, a lo mejor no también, pero es que no hace falta que sea, la autoridad política no tiene por qué proceder de aquel que provea mejor un bien, puede ser que lo proveas algo peor, pero sea suficiente como para deslegitimar al Estado y legitimar esa otra forma de organización social que sin ser la que provee la defensa de manera óptima, la provee de una manera subóptima. Dicho de otra manera, hoy a lo mejor el Estado español proveería defensa más eficientemente si se integrara dentro de Estados Unidos, pero eso no justifica que Estados Unidos invada España porque pueda defender a la sociedad española de una manera más eficiente que si somos una mera colonia o un mero protectorado estadounidense. Con lo cual, derivar la autoridad política del bien o servicio es complicado en ese sentido, sobre todo si admites la secesión, porque yo creo que la secesión efectivamente de cualquier tipo de contrato, sobre todo del que ni siquiera has podido expresar consentimiento ni disenso, tiene que existir, pero si tú admites la secesión, aparte como yo la defiendo y la tradición liberal en general la defiende, que es la secesión del individuo, no del grupo, no de la comunidad, al final el Estado se te queda casi como una especie de forma política de adhesión por defecto. Empezamos adheridos al Estado, pero si queremos bottom-up reorganizarnos de otra manera, es perfectamente legítimo hacerlo, pero es que entonces te cargas la idea propia de autoridad política, porque estás diciendo que el Estado no tiene, bueno, de autoridad política soberana, si lo queremos, que el Estado no tiene una soberanía sobre cualquier otra forma de autoridad política que pueda emerger en su interior. ¿Y cuál sería la base, según tú planteas, de esa autoridad política? ¿Qué lo legitimaría? No, yo creo que no hay una, es decir, a la autoridad política artificial, como lo he llamado antes, que bueno, es un término que no me he inventado, pero quiero decir, creo que es bastante útil para entender el concepto que quiero transmitir, la autoridad política por delegación procedería, desde mi punto de vista, de las libertades de las personas para asociarse o desasociarse voluntariamente, con lo cual tú te asocias y delegas parte de tu libertad o aspectos de tu libertad en una autoridad que resuelve conflictos y que además está estrictamente acotada a la resolución de esos conflictos, porque otro de los problemas del Estado actual es que decimos, no, el Estado está para defender, sí está para defender, pero con la excusa de que está para defender, proporciona educación, sanidad, pensiones, regulaciones de todo tipo, entonces, incluso aunque el Estado fuera legítimo desde un punto de vista de autoridad del mecanismo de defensa, eso no da pie a que el Estado pueda hacer cualquier cosa y sea el soberano de última instancia en cualquier asunto que se desarrolle dentro de su jurisdicción. Y entonces ahí sería la soberanía individual, la soberanía de cada persona, la igualdad moral entre las personas, si lo queremos, que nadie tiene una autoridad natural sobre nadie, la que impide que, a menos que sea por delegación, se constituya una autoridad política artificial. ¿Tú cómo lo ves? A mí me parece natural que el Estado, o sea, tal y como lo has definido, sea la autoridad política por defecto en la medida en que hay individuos que desean aceptar las normas implícitas de la comunidad en la que han vivido, del mismo modo que la familia, para aquellos que no tienen todavía mayoría de edad, es la autoridad moral o política, por defecto, hasta que uno alcanza una cierta edad de autonomía individual. Entonces yo creo que es interesante entender que la autonomía individual y la igualdad moral entre los hombres no es algo que viene dado por defecto casi desde el momento del nacimiento, sino que es algo que también se alcanza y que hay personas que tienen el derecho legítimo a estar sometidos a esa soberanía voluntaria, aunque nunca la hayan expresado, pero es que tampoco han hecho ni siquiera el esfuerzo, a pesar de existir a día de hoy mecanismos para desvincularse de determinados Estados, aunque no existe la posibilidad, digamos, de ser apátrida, no existe a día de hoy esa posibilidad, sí que existe la posibilidad de renunciar a la nacionalidad en primera instancia por defecto, y de hecho ese es el caso a partir del cual Nozick plantea la pregunta de si se permite que los individuos se desvinculen de su nacionalidad en primera instancia porque no se permite que manteniéndose en el mismo territorio deje de pertenecer a esa comunidad. Yo creo que debería existir ese tipo de derecho y también supondría un check and balance de la autoridad que tiene el Estado para no extralimitarse en ciertas funciones que no le competen o que no se han decidido colectivamente que le competan. Sí, en cuanto a la analogía de Estado y Familia, que creo que es efectivamente un punto bien traído, ¿tiene cierto sentido otorgarle una autoridad, no solo autoridad, también obligación? Porque el padre o los padres no solo tienen autoridad sobre el menor, sino que desde mi punto de vista tienen fundamentalmente obligaciones hacia el menor, y es en el cumplimiento de esas obligaciones en las cuales tienen un margen para modular su autoridad. Pero ahí sí tienes una base bastante natural, una base incluso genética, donde puedes decir, bueno, ¿quién es el más adecuado para gestionar estas obligaciones hasta que la persona se vuelva adulta? Pues bueno, normalmente lo será aquellas personas que lo hayan querido traer a la vida, que tienen vínculos afectivos y que además genéticamente y evolutivamente tiene sentido que intenten transmitir sus genes y para ello necesitarán que sobreviva y que tenga éxito en sociedad. Entonces, ahí sí tiene esa autoridad muy limitada además, porque incluso hoy tampoco admitimos que el padre puede hacer cualquier cosa con respecto a los menores y desde luego no admitimos que el padre puede hacer cualquier cosa con respecto a personas adultas. En el caso del Estado yo creo que es bastante más difícil de trasladar, porque los Estados son construcciones bastante artificiales, en el sentido de, ¿cuáles son los límites de un Estado? Pues hasta aquí llegó el ejército, hasta aquí llegó la conquista. No es que yo he nacido dentro de esta comunidad nacional, es decir, la definición de nación al final es un conjunto de mitos compartidos, donde uno se reconoce al otro y el otro se reconoce como parte de esos mitos y sobre esa base algunos intentan edificar el Estado. El problema es, ¿qué pasa si una parte de esos mitos se excinde, crea sus propios mitos y por tanto quiere insubordinarse frente a esa autoridad política que se vindica como natural? Y esa es la cuestión. Y ahí coincido, efectivamente, la secesión, para entenderla correctamente y para que sea secesión de verdad, tiene que ser secesión territorial. El exilio es una secesión en parte sí jurisdiccional, porque si te vas del territorio ya no estás sometido a tu jurisdicción, pero aparte de que en el mundo actual todo el territorio prácticamente, salvo quizá Liberland y poco más, está ya copado por Estados constituidos y por tanto no existe una posibilidad efectiva de secesión del Estado ni de modificar los marcos estatales actualmente constituidos, siendo además esos Estados, o habiendo nacido esos Estados, de maneras que no parecen legítimas, porque son fruto de la conquista y no del consentimiento, si al final la autoridad del Estado derivaba de la prestación de servicios o de efectivamente que hay ciertos servicios, hay ciertos bienes públicos que deben ser provistos, a lo mejor incluso por medios coercitivos, eso no impide que puedan, o no debería impedir, o no debería ser un argumento para impedir que en un territorio en el cual un Estado se arroga soberanía, si otro conjunto de personas pueden autoorganizarse para prestar esos mismos servicios sin menoscabar la funcionalidad de los servicios, además de los grupos constituidos, o sin menoscabarla gravemente, debería por supuesto tener derecho a reivindicar ese territorio como propio y a autoorganizarse políticamente en él. Pero partiendo de la premisa que ese territorio ya es propiedad privada de esos individuos que se están formando como... Sí, sí, no reivindicar un territorio ajeno sobre el que no tengas... Luego el problema de la propiedad privada es que muchas veces está muy mal definida, porque este edificio está más o menos claro de quién es propiedad privada, pero la calle... ¿de quién es propiedad privada? Uno puede decir que es propiedad del Estado. Tiene mucho más sentido pensar la calle como una copropiedad o una propiedad extendida de los propietarios de los inmuebles, porque al final la funcionalidad que cumple la calle es poder salir del inmueble y poder hacer vida fuera del inmueble, que pensar que esta calle de Madrid es propiedad de la Moncloa o de los inquilinos que están en la Moncloa o de todos los españoles, como si un ciudadano que vive en Santiago de Compostela tuviese un mejor derecho sobre esta calle que el propietario de este edificio o el del edificio enfrente. El tema es también cómo asignar la propiedad privada en las ciudades, por ejemplo, pero que dentro de la indefinición o la indeterminación creo que hay fórmulas que tienen muchísimo más sentido que otras. Madrid tiene mucho más sentido que sea de los madrileños o partes de Madrid, parte de los propietarios de esa parte de Madrid, que de ciudadanos de Sevilla o de ciudadanos de Las Palmas, ¿no? Es decir, ahí no hay ningún tipo de lógica más allá de el Estado somos todos, que eso ya es un mito, y como somos todos y esto no es de nadie, pues tiene que ser del Estado. Más que del Estado yo entiendo que si uno cree que hay una suerte como de contrato implícito que uno puede violar y cuando sale de ese pacto tiene algún tipo de parte alicuota que debe obtener. En ese sentido, si Omnia es un Comunia, por lo menos teóricamente, implícitamente, y uno acepta una teoría contractual de la autoridad política, evidentemente parte de Madrid sería de un sevillano, aunque al final podríamos llegar a un acuerdo de que, pues simplemente por una cuestión pragmática, pues nos quedamos la división del territorio fuera más bien correspondiente con la localización de cada individuo. No solo pragmática, muchas veces cuando se plantea el hecho de, no, es que si un madrileño se excinde le está quitando parte de su propiedad a un sevillano, por ejemplo. En parte puede ser así, pero yo creo que se pierde de vista que sí, por un lado le está quitando parte de su propiedad, pero por otro lado le está incrementando su cuota de propiedad sobre lo que le queda, porque cuando el madrileño se va del Estado español también renuncia a los títulos alícuotos que tenía sobre la ciudad de Sevilla, por ejemplo. Por tanto, el patrimonio común de los sevillanos aumenta porque hay menos madrileños y se reduce porque parte de la ciudad de Madrid, que supuestamente era de los sevillanos, deja de serlo. Pero, insisto, para que realmente el territorio nacional donde no hay claramente propiedad privada individual sea del común de los españoles, tendría que haber algún tipo de legitimidad por la cual ese Estado se hubiese apropiado de esas zonas comunes. Y eso es lo que no veo. ¿Quieres cerrar el asunto? ¿Tenés algo más que comentar al respecto? Con una pregunta nada más de cierre, que es un poco casi obligatoria por lo que estás contando, porque de alguna manera estés buscando las pautas de la legitimación de la autoridad. Se ha hablado un poco también de que haya una cierta voluntariedad de las partes en la constitución de dicha autoridad, pero me gustaría comentar, al hilo de lo que habías comentado tú también, con respecto a esas autoridades de alguna manera naturales, si habría algún tipo de justificación también, y esta pregunta también va para ti, de una sociedad sin Estado. Si eso sería uno de los modelos más justos, donde no habría modelos de autoridad autoimpuestos, y donde de alguna manera se pudiera encontrar una cierta independencia de los individuos, tal como en los términos en los que lo estás planteando, y como parece que tú en ciertos puntos coincides. ¿Cómo lo planteáis? Y ya, como cierre, como conclusión de este apartado, y comencemos con el siguiente. Bueno, a ver, aquí habría que distinguir entre Estado y formas políticas. Yo creo que sin Estado es bastante factible que se pueda vivir, de hecho se ha vivido durante muchísimos años o siglos, incluso milenios, si nos vamos a la prehistoria, sin Estado. Lo que no se ha vivido es sin algún tipo de forma política, y forma política siempre va a tener que haber, muy probablemente. La cuestión es, ¿esas formas políticas han de ser de ascripción coactiva o pueden ser de ascripción absolutamente voluntaria? Y eso es lo que yo creo que no está tan claro. La teoría anarquista, que a mí, desde un punto de vista filosófico, me seduce muchísimo, pero no está claro que sea capaz de coordinar sociedades amplias de manera estable, por plantearlo de otra manera. No está claro que el anarquismo sea un equilibrio enás funcional. Y si no lo es, podemos decir, somos filosóficamente anarquistas, pero si el anarquismo es inherentemente inestable, habrá otra cosa. Y si solo puede haber otra cosa, decir, vale, esta cosa es ilegítima, solo la otra es legítima, pero la que es legítima es imposible. Pues llegamos a una especie de un destino un poco pobre. Castro. Sí, estoy más o menos de acuerdo en la cuestión de que si inevitablemente va a emergir una suerte de autoría política que no tiene por qué ser la forma del Estado actual y que incluso puede ser una forma de organización entre los individuos que forman una comunidad que tenga más competencias incluso que la actual, si así lo deciden voluntariamente los mismos, pero inevitablemente va por los problemas estos de coordinación que estamos diciendo, e incluso por la implementación, como hemos dicho, de las normas comunes, que forman parte simplemente de lo que uno acepta a la hora de ingresar en esa comunidad, inevitablemente tiene que haber algún tipo de, por así decir, monopolio de la violencia, más o menos centralizado, ¿no? Aunque esa comunidad pueda estar inscrita, por así decir, en un archipiélago de otras comunidades que generan a su vez su propio derecho, como sucede a día de hoy, de hecho con el derecho internacional, ¿no? Que no existe una autoridad superior a la que forman los individuos estatales, considerados como tales, ¿no? Muy bien, pues entonces vamos a concluir aquí este bloque y vamos a iniciar el siguiente de democracia real. Y esto viene un poco a cuento porque no solamente observando los acontecimientos actuales, sino que si nos miramos un poco en realidad en todo el funcionamiento general, hay una crisis importante de la representación. Pero parece ser, y hay algunos teóricos que lo plantean así, que no se trata de algo coyuntural de la historia, sino que es algo inherentemente propio de la estructura democrática misma. De ahí que precisamente muchos hayan abanderado cierta idea de lo que se podría llamar como concepto general democracia real o la democracia verdadera y que de alguna manera se escribirían a esa formulación que afirmaría en última instancia que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Y eso es lo que quería plantearos ahora mismo, si de alguna manera concebís un mecanismo democrático que verdaderamente pueda funcionar o hacer funcionar los fracasos de la democracia o no. Y también, que también es el otro punto importante que me gustaría comentar con vosotros es si esta cuestión de aceptar la democracia real no lleva inherentemente a plantear mal los términos de la filosofía política en el sentido de que ya habría que decir bueno, tenemos que poner a este candidato que es mejor que este o a este otro candidato que funcionaría mejor o aplicar este método u otro que de alguna manera van en la dirección de aumentar el Estado ya de entrada o bien aceptar, según las evidencias de la historia que no va a funcionar nunca el sistema de representación y que por tanto lo que tendríamos que hacer es buscar los mecanismos no sé si democráticos ya me lo habréis visto también vosotros para precisamente cuidarnos de las perversiones del poder. ¿Cómo lo veis? Castro. A ver, yo diría que uno de los problemas fundamentales de la democracia que además está analizado en tu libro que es la paradoja del ignorante racional del que como tiene muy poco que ganar con el resultado de las elecciones y además su contribución es mínima y no hay digamos el incentivo para informarse adecuadamente sobre cuáles son sus candidatos y ni siquiera para acercarse a votar. Incluso se puede decir que es una paradoja de la teoría de la acción racional el hecho de que a pesar de esto millones de personas acuden cuando llegan las elecciones a las urnas para contribuir a este tipo de legitimación del poder establecido. Sin embargo, yo creo que inevitablemente la democracia real entendida como una democracia participativa donde no se delega en otros individuos que toman las decisiones por nosotros modelo, por cierto, que inevitablemente tiene el problema del principal agente de que los agentes que supuestamente tienen que actuar por representación de otros individuos pueden tener sus propios intereses o agendas privadas como evidentemente se ve cada vez que aparecen noticias sobre los casos de corrupción pero el problema que tiene la democracia real como alternativa de solucionar la democracia no el problema clave de la democracia que yo creo que es el problema de la ignorancia racional sino otros problemas añadidos el problema de la democracia real es que tiene que involucrar mucho tiempo hay mucho coste de oportunidad yo creo en gestionar las cuestiones públicas mediante ese procedimiento inevitablemente tiene que estar adscrita a esa democracia real algún tipo de economía rentista que permita a los individuos liberarse buena parte de su tiempo para precisamente deliberar sobre las cuestiones del común de ahí que la renta básica siempre haya sido digamos el complemento económico ideal o preferido por los republicanos que creen que la participación en la esfera pública y en la democracia es algo que viene incluso inscrito en la propia idea de dignidad humana un hombre es digno incluso está en la propia idea de la libertad de los antiguos un hombre es libre en la medida en que puede participar del común de las cuestiones personalmente sí que creo que hay una justificación de la renta básica pero no por esas razones y sí que aunque no tenga mucho que ver con lo que estamos debatiendo sí que me gustaría plantearlo dado que es un tema inevitable es como he dicho la definición de propiedad liberal entendida como apropiación de aquello que carece propietario aparte de ser una definición más o menos circular porque ya sabes la propia definición de propiedad que aparece el propietario ya como algo preexistente creo que debería especificarse más y de hecho en los liberales clásicos está especificado en qué consiste la apropiación porque por ejemplo el LOC apropiación en último término es apropiación del fruto de tu trabajo mediante el trabajo de esos bienes naturales sin embargo cuando uno habla de apropiación a día de hoy o bien todas las propiedades son legítimas porque han sido transferidas bona fide a pesar de haber sido conquistadas o rapiñadas o fraudulentamente obtenidas o bien pertenecen simplemente a las rentas legítimas del trabajo de un particular entonces para que de alguna forma tengamos una definición de propiedad que declare algún tipo de propiedad ilegítima yo creo que sería interesante acudir a una definición consecuencialista aunque el consecuencialismo está muy mal visto digamos en la filosofía política y moral yo sí que creo que hay una cierta noción implícita de lo que supone una apropiación legítima de una entidad física o intelectual que es que tú la insertas en un plan vital pero no solamente como mera propiedad el ejemplo más claro que yo veo por ejemplo para legitimar una expropiación es el caso por ejemplo en el que los campesinos de Maginaleda expropiaron aquellas famosas territorios de secano que tenía el duquel infantado sabemos por la historia que el duquel infantado es un sujeto que ha construido su propiedad precisamente no mediante el intercambio ni los pactos observando sino por otro tipo de procedimientos sabemos además que la única incorporación que tiene esa propiedad dentro de los planes de vida del propio duque es simplemente el hecho puro y físico de tenerlos mientras que los aparentemente y de hecho se hizo todo el trabajo por convertir esas tierras secano en tierras de regatio y darles un uso por parte de los campesinos a mí me parece que en ese caso el forzar al duque a vender al precio de mercado esa propiedad es perfectamente legítimo y forma parte digamos de este es otra versión digamos del proviso loqueano en la medida en que el proviso loqueano siempre dice que uno pueda apropiarse de lo que quiera siempre que deje suficiente para los demás es suficiente para los demás a día de hoy teniendo en cuenta que prácticamente todo está apropiado y que las ideas nuevas incluso hay algunas que ya se han apropiado a través de patentes esta es una de las paradojas principales de la situación actual que es que hay compañías que no construyen nuevos inventos tecnológicos sino que simplemente se declaran por un flatus boquis propietarios de lo que venga en el porvenir entonces yo creo que ahí hay una cuestión importante que a lo mejor no tiene tanto que ver con la cuestión de la democracia real pero que digamos este tipo de economía rentista sí que podría crear las bases materiales para que fuera factible y no se reprodujeran los problemas de democracia en la democracia real o sea lo que propones es una solución para resolver la democracia real como las contradicciones de la democracia real no para convertir en factible la democracia real y que de facto no suceda como sucedía en la democracia bueno en la democracia teniense por supuesto en la democracia rentista porque estaba formado por los varones propietarios de esclavos pero además no participaba todo el mundo básicamente porque tampoco cabían en la asamblea tenía un foro máximo de unas 5.000 personas para una ciudad de unas 50.000 y inevitablemente simplemente por vagancia o por ocupación los individuos terminaban delegando en los que precisamente estaban más ociosos y podían acudir a la asamblea es que tu postura es que sí que podría haber una democracia real sí sería factible un problema inherente a la estructura misma de la democracia exacto bueno son muchos temas sí bastante a ver si queréis empezamos por el final de la renta básica y luego volvemos a la democracia efectivamente no toda propiedad actualmente existente es una propiedad legítima ni muchísimo menos y de hecho incluso uno puede plantear si por ejemplo en el caso que mencionabas las tierras merecen ser expropiadas a precio de mercado o incluso merecen ser confiscadas porque ya una compensación económica presupone una cierta legitimidad en la propiedad que en este caso bueno tampoco es que conozcan ni mucho menos la historia de la apropiación pero parece ser o es bastante presumible que no y si se estudiara y hubiese evidencia constatable de que no pues no tendrían ni por qué obtener un derecho a la compensación en caso de expropiación ahora derivar de ahí un derecho general a la renta básica sí que me parece bastante más complicado primero porque que no toda propiedad sea legítima tampoco significa que sea claramente ilegítima es decir si no sabemos quiénes son los dueños originarios de algo simplemente sabemos que fue expropiado y además esas propiedades han sido transferidas de buena fe ahí está la institución clásica de la usucapión que es una institución muy pragmática pero que tiene también incluso bastante sentido filosófico de bueno si tú pública y notoriamente has ostentado la posesión de un bien durante mucho tiempo nadie ha protestado obviamente nadie ha protestado no porque no se pudiera protestar sino porque habiendo derecho a protestar o a reclamar nadie lo ha reclamado pues tú puedes mantener la posesión de ese bien como propietario porque además de hecho habría que atacar a ese propietario o al que expropió esa propiedad y cobró un precio que por tanto podrías utilizar ese precio para indemnizar al que fue expropiado originalmente además que de alguna manera justificar la renta básica sobre esa base que presupone que porque al final la renta básica aunque es una renta universal que por tanto la cobra todo el mundo verdaderamente lo puedes plantear como un esquema neto de redistribución de la renta es decir la pagan los ricos y la cobran los pobres o los pobres de clase baja y clase media baja entonces presuponer como se presupone ahí que los ricos de hoy lo son derivado de la expropiación de la acumulación primitiva marxista de la expropiación original de los medios de producción yo creo que ya es muy aventurado y que eso no se da de hecho incluso puede ser que parte de los que expropiaron esos medios fueran los que hoy percibirían la renta básica pero que vendieron por ejemplo la propiedad expropiada y la malgastaron por ejemplo hoy justamente escribo un artículo sobre unos datos que salieron ayer de las 10 personas más jóvenes de las 10 personas más ricas del mundo o jóvenes más ricos del mundo ocho son personas que se han hecho a sí mismas solo dos proceden o son ricos por herencia y ahí habría que ver si esa herencia viene de una construcción o sea de una expropiación originaria o realmente que sus antepasados también se hicieron a sí mismos es decir que al menos ocho de los diez jóvenes más ricos del mundo no proceden por haber expropiado nada obligarles a estas personas a pagar una renta básica cuando claramente son personas que han prosperado por su propio ingenio y por su propia capacidad para generar riqueza a los demás incluso en un ambiente hostil porque efectivamente parte de las ideas se están apropiando y no deberían apropiarse etcétera pues yo lo veo bastante dudoso entonces David Friedman por ejemplo pone el caso para ver este tipo de paradojas que supondría una renta básica de ricos a pobres como presumiendo que los ricos son los que expropiaron y los pobres son los que fueron expropiados entre hoy la redistribución de la renta mundial o una renta básica mundial supondría una redistribución por ejemplo de los negros estadounidenses a los negros africanos cuando en realidad los negros africanos son descendientes de los que traficaron con los negros que estadounidenses hoy en día por tanto los esclavizados que son los negros que fueron a Estados Unidos tendrían que compensar a los esclavizadores desde de África eso intuitivamente tiene poco poco sentido y tratar de decir bueno pues vamos simplemente a presumir que eso los ricos hoy son los que expropiaron y los pobres son los que fueron expropiados creo que es bastante simplista y que además no coincide con la realidad actual donde la realidad actual es que la riqueza se genera cada vez más por capital humano y menos por capital físico o físico y sobre todo por tierras y sobre la democracia bueno este es un tema amplísimo ya de por sí es decir primero democracia real yo creo que todo mecanismo que sirve para transformar preferencias del grupo en una preferencia agregada ya se le puede tildar de democrático incluso la democracia orgánica podría ser un tipo de democracia y creo que el mayor problema de la democracia ni siquiera es la ignorancia racional del votante que lo es por supuesto porque al final ahí lo que te está diciendo es que el tipo de decisiones colectivas que saldrán sean bastante disfuncionales sino el problema de la imposibilidad de Arrow es decir que no existe un mecanismo único y objetivo para transformar una enorme cantidad de preferencias descentralizadas en una preferencia colectiva única o dicho de otra manera que manteniendo con los mismos votos con las mismas preferencias dadas de un conjunto de individuos si cambiamos la regla de agregación el resultado puede ser uno u otro entonces hay una regla de agregación que es naturalmente mejor dentro de la democracia que otra no creo que se pueda llegar a esa conclusión de ninguna de las maneras y por tanto ¿cuál es el resultado más democrático posible? dependiendo de cuál escogiendo la regla de agregación escogeremos cuál queremos que sea el resultado yo creo que ese es el gran problema tanto de la representativa como de otros tipos de democracias más directas más radicales o más deliberativas porque al final incluso en la democracia más participativa por ejemplo si tú participas en los asuntos comunes si gestionas asuntos comunes estás gestionando en nombre de otros y si deliberas a menos que todo el mundo como quieren los republicanos pero eso es materialmente imposible tenga una igual voz en la determinación de los asuntos públicos pues también estarás hablando en nombre de otros por tanto si no puedes suponer ni siquiera una cierta representatividad implícita de lo que yo digo a lo que querrían que dijeran aquellos que en cuyo nombre estoy hablando tampoco tienes pero no estás hablando podrías estar hablando desde tu punto de vista acerca de cómo gestionar por ejemplo determinado bien que se haya estipulado como común claro perfectamente y sería simplemente tu punto de vista entiendo que la mayor parte de esas personas bueno una cuestión sobre la paradoja del teorema imposibilidad de Arru yo claramente lo interesante de la democracia como democracia no meramente agregativa de preferencias que es algo que también hace de suyo el mercado sin imponer unas sobre otras es que involucra cierta deliberación entonces que en el proceso mismo esas preferencias no se agregan simplemente quiere decir que cada individuo no solamente vota en nombre de sus propios intereses sino en poniéndose o elevándose a algún tipo de consideración un punto de vista relativamente imparcial y así sucede de facto en las democracias actuales donde sucede que no se vota en nombre de intereses puramente materiales sino que se nombra se vota en nombre de abstracciones que son las que se han construido como ese punto de vista supuestamente imparcial entonces yo creo que lo interesante de la democracia no creo yo soy un republicano débil en la medida en que no creo que la democracia sea el sumum de la realización individual a través de la participación creo que hay una participación en los puntos públicos que no tienen por qué ir de la mano de crear consensos o mayorías etc pero sin embargo sí que me parece interesante la idea de que la democracia como democracia deliberativa que soluciona precisamente estos problemas mediante un proceso de autoilustración tiene su aquel y esa es la gracia ilustrada por así decir de la democracia sí pero yo creo que la democracia deliberativa también primero el teorema o el problema de la ignorancia racional lo sigue teniendo porque tú lo decías antes el coste de informarte bien el coste de participar en esos asuntos incluso con renta básica puedes decir bueno yo tengo renta básica pero no la tengo para participar aquí la tengo para irme de vacaciones o para estudiar mi campo en el que me realizo personalmente o para ayudar a una persona a través de una ONG quiero dedicar mi tiempo libre a esto no a estar votando y discutiendo y debatiendo hay gente a la que no le gusta discutir a la que no le gusta debatir hay gente además que es mucho menos locuaz que otras personas por tanto la democracia deliberativa a quien da más poder realmente es a los demagogos a los populistas a los que tienen capacidad para embaucar al prójimo entonces el problema de la ignorancia racional lo sigues teniendo el problema de los sesgos a la hora de razonar y a la hora de tomar decisiones también lo sigues teniendo como en la democracia representativa el problema de la información lo sigues teniendo y luego el problema de la imposibilidad de Arrow en parte también porque es decir tú puedes decir bueno a través de la deliberación llegaremos a un consenso y por tanto si hay un consenso es obvio que la voluntad colectiva es la consensuada pero si no llegamos a un consenso hay muchas áreas donde no se va a llegar a un consenso entonces a partir de ahí ya solo quedará votar y siempre que tengas que votar el problema de la imposibilidad de Arrow lo vas a tener porque no vas a poder trasladar un número dado o sea un conjunto dado de preferencias en una única preferencia colectiva cambiando la regla de agregación diciendo bueno votamos primero esta propuesta o la otra las votamos todas a la vez por mayoría simple por mayoría absoluta por mayoría cualificada te saldrán unos resultados primera vuelta segunda vuelta te saldrán unos resultados u otros y por tanto realmente no tienes lo que quiero decir es que no existe una especie de voluntad orgánica sino eso por supuesto y yo creo que en general los republicanos no creen en ese tipo de voluntad orgánica sino que la voluntad se construye precisamente en ese proceso pero que puede fracasar puede fracasar perfectamente claro y de hecho yo creo que en sociedades muy amplias va a fracasar inevitablemente entonces ya tienes que ir hacia comunidades más pequeñas y si vas a comunidades más pequeñas es decir yo no soy antidemócrata en un sentido estricto del término yo soy partidario de la democracia liberal correctamente entendida que tampoco es la democracia que tenemos hoy a mi entender una democracia liberal creo que si vas al origen de que es liberalismo es una democracia de libre adscripción de la misma manera que antes decíamos los grupos necesitan organizarse pues claro necesitan organizarse como una manera yo creo bastante sensata de organizar voluntariamente un grupo es a través de la democracia porque no le estás en parte estás solucionando el problema del principal agente y no estás delegando autoridad y no estás delegando poder y eso se ve por ejemplo en las comunidades de vecinos donde claramente es una organización bastante democrática pero ahí la clave es que sea una democracia de libre adscripción porque decir no como aquí somos un grupo tú tienes que votar dentro de ese grupo y lo que decida el grupo te atañe a ti no, perdone yo no tengo por qué formar parte de este grupo al igual que aquí que somos 5 o 6 si ahora queremos montar un grupo y votar si pagas tú la cena o la dejas de pagar no, no se puede por mucho que deliberemos es decir todos podríamos deliberar y estar de acuerdo en que por alguna razón extraña tú tienes que pagar la cena y eso no te obligaría a ti a pagar la cena y ya voy a dar un cierre ya al tema porque se nos puede ir acabando el tiempo y lo único que quería comentar ya un poco al hilo anterior porque se han contado muchísimas cosas en este bloque y un poco para unificarlo todo que al fin y al cabo parece que la democracia es como una palabra muy tabú casi que no se puede tocar es una palabra sagrada para la sociedad actual y eso supone que detrás de ella se ocultan muchos intereses místicos en el sentido de que se le confiere un poder que quizás no tiene o que no está a la altura de lo que verdaderamente la gente necesita entonces al hilo de lo que se ha comentado de que puede que haya errores estructurales en la democracia que haga que fracase y de que quizás cabría la posibilidad de algún tipo de soluciones que hagan que la propia democracia se volviera más real si cabe contra esto ¿cómo explicáis vosotros que de alguna u otra manera la democracia siempre acabe siendo una ficción colectivista en base a la cual siempre se apela a un sujeto democrático que en el fondo no existe que es el pueblo se suele decir el pueblo elige el pueblo decide la gente decide vosotros mismos os has dicho la gente participa activamente ¿quién es la gente? ¿quién es el pueblo? ¿de dónde vienen todos esos conceptos políticos? y ya de alguna manera para cerrarlo ¿cómo lo enmarcáis con todo esto? y si eso tendría más sentido incluso con lo que estáis planteando de la renta básica si quieres contarlo ya como cierre no a ver yo creo que son ficciones que son útiles para legitimar el poder político la autoridad política natural de la que hablábamos antes la idea de que yo me tengo que someter a las decisiones del pueblo porque no soy más que nadie y por tanto si yo no acepto la voluntad de la mayoría de alguna manera me estoy arrogando arrogantemente una autoridad por encima de la mayoría cuando todos los otros son iguales yo creo que ahí el error de partida es pensar que un conjunto de individuos es más que una persona en el sentido de tener derechos sobre una persona un conjunto de individuos tampoco tiene autoridad sobre esa persona no la tiene la autoridad sobre el grupo de individuos pero tampoco el grupo de individuos por el mero hecho de ser una agregación sobre esa persona entonces claro cuando se abandona la concepción patrimonialista del estado la monarquía absoluta ahí claro hace falta si tú quieres mantener el estado hace falta crear una ficción que diga esto de quién es y las leyes de dónde derivan y la soberanía dónde está entonces se crea la ficción de el pueblo el pueblo como una comunidad mística como una comunidad primitiva que ha evolucionado conjuntamente como si siempre fuéramos todos los hijos de los mismos como si tuviésemos normas ritos religiones comunes y no digo que no haya parte de eso pero desde luego ni es como nos han contado con el mito ni ese mito justifica la autoridad política soberana del estado entonces sí hoy la democracia es un tabú de hecho a mí una de las polémicas más agrías que he tenido es por criticar la democracia y por criticarla tampoco de raíz sino simplemente decir la democracia tiene estos fallos parece que hoy no se puede cuestionar la democracia especialmente en España donde si cuestionas el mecanismo democrático parece que estás defendiendo de alguna manera el franquismo algo totalmente absurdo sí efectivamente vamos te cabe constatar que democrático se ha convertido en un adjetivo mejorativo como podía ser católico en otra época es una cosa analizada por Gustavo Bueno de que en el siglo XIX hablaba de la mujer católica y a día de hoy incluso se llega a hablar del orgasmo democrático y evidentemente vuelvo a lo mismo a lo que tú comentabas concretándolo en Toqueville cuando Toqueville decía el impulso principal de la democracia es la igualdad entonces ahí hay una especie como de secreto ahí implícito de anhelo de la democracia que es que todos somos iguales en nuestros juicios o en nuestra capacidad de la toma de decisiones y podemos participar la idea de una igualdad basada no en la igualdad ante la ley sino en la creación precisamente de la misma ley entonces yo creo que esa es un poco también la secreta fascinación más allá de la mitología y más allá de la idea de la participación mística en un cuerpo que ya no son los dos cuerpos de la monarquía sino que es el conjunto de los ciudadanos como hermanos o que han derrocado casi freudianamente a ese padre malvado más allá de eso yo creo que sí que hay algún tipo de intuición o de tendencia de valoración intuitiva del ser humano hacia una cierta igualdad y de igualdad como un ideal que intrínseicamente no es valioso porque esto está muy estudiado en toda la teoría de la justicia distributiva se analiza las paradojas de la igualdad que habría la idea de la igualdad a la baja en el que los pobres no mejoran su situación pero simplemente con que los ricos pasaran a ser igual de pobres que nosotros estaríamos en una mejor situación para mis juicios es un modelo que no es razonable pero esa idea de la igualdad a la alta en la que las personas que están menos formadas pueden participar en el ámbito político y precisamente por esa deliberación son capaces de elevarse a un nivel de abstracción que vaya más allá de sus intereses y de su situación cotidiana es un poco lo que está presente en la democracia como fantasía y no solamente como mito yo estoy de acuerdo en que partiendo de una cierta igualdad moral de las personas llegas a la igualdad jurídica y creo que puedes llegar al liberalismo y que políticamente eso tiene cierta tendencia a cierto sentido en que en muchos casos se traduzca en algún tipo de democracia pero el hecho de que todos seamos iguales y todos tengamos igual capacidad para no igual capacidad igual derecho a deliberar de ahí no se deriva que yo tenga que someterme a las deliberaciones de los demás es decir si todos podemos emitir juicios normativos está muy bien pero eso no significa que muchos juicios normativos puedan conculcar mi libertad de la misma manera que los míos no pueden conculcar la de los demás entonces ahí sí que hace falta un análisis previo de cuáles son los derechos y los límites de los derechos bueno pues vamos a iniciar el último bloque ya que el último bloque recuerdo que era libre mercado el tema es que ya al hilo de lo que habéis comentado al final que me parece muy interesante que se ha hablado de todo este tema al final vamos a hablar de relatos porque eso es un poco también de lo que se trata de los relatos que se están construyendo en torno a eso que es el libre mercado en torno a eso que es el capitalismo y la forma sobre todo que adquiere dependiendo del discurso o del relato en donde se introduzca porque parece que no tenemos un capitalismo sino que tenemos muchos capitalismos y que incluso parece que algunos defienden un cierto capitalismo que quizás nunca ha existido y otros que defienden el que supuestamente existe entonces al final parece como que estamos en un conflicto lingüístico de difícil solución en el que nunca acabamos de salir y en el que siempre estamos como atacando hombres de paja y nunca llegamos verdaderamente a tratar el asunto real pero parece que el problema no es meramente de hechos porque diariamente y constantemente están saliendo siempre resultados de que eso que se llama capitalismo de alguna manera progresa y funciona y los resultados son palpables parece que el problema es como muchos autores han dicho de naturaleza intelectual y de naturaleza moral sobre todo que al hilo de lo que habéis comentado de ese punto de esta mitología democrática donde nos construimos un relato que nos contamos a nosotros mismos sobre cómo funciona la sociedad parece que nos hemos contado un relato altruista colectivista en base al cual si no vivimos a costa de los demás parece que no podríamos nunca sobrevivir entonces en base a todo esto y en base a ese plantamiento también de Nozick y de otros autores más de que el liberalismo podría ser la utopía que enmarca todas las utopías me gustaría y estaría muy interesado en saber cómo podríamos encajar porque ya que tú vienes de una posición política distinta cómo podríamos encajar los dos enfoques de tal manera que lográramos en este último punto encontrar como posturas unas posturas conciliadoras a nivel político en el que si esa utopía planteada por el liberalismo podría ser posible y dónde encajaría el planteamiento político que propone el marxismo Sí, yo respondiendo a tu pregunta inmediatamente diría que la posición que yo asumo o los autores que a mí me han influido más y que de alguna forma como uno tiene que ponerse una etiqueta pues me tengo que adscribir entre voluntaria y coactivamente a ese grupo sería el grupo de los marxistas analíticos que una vez que ya digamos han trabajado y desarrollado desarrollar estas últimas consecuencias la teoría del matrimismo histórico se adentraron en teorías de la justicia distributiva tomando posiciones que estaban más próximas a mi juicio yo creo incluso en ocasiones de Nozick que de los socialdemócratas a la manera de Rawls El autor uno de los autores que a mí me interesa más sobre todo en la cuestión esta del libre mercado es John Remer que es próximo a posiciones económicas neoclásicas pero que básicamente sobre todo la teoría de Walras y demás y sobre todo y muy vinculado a la idea del segundo postulado de Walras según el cual cuando hay una distribución más o menos equitativa de la renta el libre mercado representaría más o menos de manera equitativa los intereses de todos los individuos y esto es un problema a día de hoy verídico que podemos observar en la realidad que muchos de los intereses de las personas que están en peor situación económica no encuentran representación en el mundo no encuentran una oferta económica que les satisfaga precisamente porque sus intereses no están respaldados por un pobre de compra de ahí que la idea sugerente de que la distribución de la renta no sería una violación de los intereses de determinadas personas sino simplemente una igual consideración de los intereses de aquellas personas que pudiendo participar del libre mercado no están participando por esta razón sería algo así como este juego es mucho mejor si jugamos todos en lugar de unos pocos y nosotros y digamos te regalamos cinco fichas por así decir con una metáfora de casino cinco fichas para que puedas intervenir en el juego y terminamos ganando todos tu participo y nosotros pudiendo quedarnos con tu parte aunque sabemos que la economía no es un juego de suma cero con lo cual en fin lo importante aquí es que John Romer acepta de partida que el mercado como un mecanismo de asignación de recursos es preferible a la planificación central y el modelo suyo sería algo así como permitir libre propiedad privada y libre mercado hasta un determinado tamaño de empresa a partir del cual sería propiedad pública sería comprado forzosamente sería expropiado con compensación y en ese momento en ese momento en que esa empresa en concreto pasa a ser propiedad pública los se distribuiría esa empresa junto con todas las demás empresas públicas serían copropiedad a través habría un mercado paralelo de titularidad de esas empresas públicas de tal forma que las empresas públicas en último término serían propiedad real de los individuos de tal forma que si quisieran extenderse de esa comunidad política con sus títulos podrían perfectamente hacerlo y de hecho se produciría eso que tú reivindicas y que yo creo perfectamente legítimo que es una privatización de las empresas públicas pero es que las empresas públicas ya son titularidad privada desde el principio si bueno al final el modelo que estás sugiriendo no es muy distinto a una sociedad de propietarios que es lo que por ejemplo propongamos desde el instituto Juan de Mariana lo que pasa que de alguna manera quiero decir yo creo que hay una visión muy general de que las grandes empresas hoy son fruto de una especie de confluencia de patrimonios mil millonarios de ricos que lo fueron por una expropiación originaria de los recursos y que sobre esa base habría que de alguna manera apropiarnos de esas empresas pero en realidad prácticamente todas las grandes empresas que existen hoy salvo aquellas que proceden de monopolios públicos que se han privatizado lo son porque básicamente son fruto de la capitalización del trabajo de una persona o de varias personas en los casos más recientes Facebook pues un señor que monta una red y con la expectativa de que esa red va a tener un valor futuro gigantesco la vende y la vende a personas que la compran hasta donde quieren hasta donde pueden y durante el tiempo en el que quieren entonces yo creo que este sistema es mucho más funcional que limitar el tamaño de la propiedad privada de las empresas hasta un nivel y a partir de ahí expropiarlo porque ahí ¿por qué la propiedad dispersa de una gran empresa ha de ser más eficiente que una propiedad concentrada? no digo que no tenga por qué serlo pero que los dos modelos pueden tener sentido en el caso de una copropiedad masiva tienes el problema principal la gente clarísimo es decir las élites que lleguen a controlar esa empresa pública no van a poder o sea van a estar absolutamente descontroladas porque no vas a tener realmente accionistas de control prácticamente de ningún tipo en cambio una BMW por ejemplo es una empresa gigantesca que funciona muy bien y que sigue siendo una empresa familiar ¿por qué? porque los accionistas de control son la familia que la creó ¿tiene sentido que sea así? bueno puede tenerlo el capitalismo lo que permite el capitalismo de libre mercado por matizar también un poco en la cuestión que planteabas antes lo que permite es modelos múltiples de organización empresarial y la competencia entre esos modelos múltiples de organización empresarial partiendo de la base yo creo que es una idea hayekena muy interesante de que no sabemos qué es lo óptimo es decir la competencia es un proceso de descubrimiento porque no es vamos a tratar de simular las condiciones que eso es lo que hace el modelo de competencia perfecta de Valrassión en el que se va a usar Romer vamos a tratar de simular las condiciones para llegar aquí no, no, no es que no sabemos dónde tenemos que llegar y por tanto la competencia es el mecanismo para descubrirlo y bueno y sobre lo que decías que ya que en el libro lo menciono pues lo trae a colación del liberalismo como una utopía de utopías como un marco para las utopías que decía Nozick yo en el libro digo que el liberalismo es una utopía podríamos decir Nozick diría una utopía integradora no es el adjetivo que utiliza pero es al final lo que quiere decir porque permite que muchas otras utopías convivan con ella y por tanto integra si alguien quiere montar una comuna socialista una comuna republicana Ernesto antes lo decía no a lo mejor por ascripción voluntaria llegamos a sistemas políticos que son incluso más intervencionistas que los actuales pero también creo que es una utopía integral en el sentido de que si al final uno dice bueno a ver de la socialdemocracia ¿qué valores nos interesan? pues sobre todo el pilar de la igualdad ¿no? del republicanismo ¿qué nos interesa? pues la participación la influencia en los asuntos públicos la gobernabilidad etcétera del comunismo ¿qué nos interesa? pues una cierta propiedad comunal de los medios de producción la ausencia de explotación de unos individuos sobre otros todo eso en cierta medida el liberalismo lo tiene aunque a un nivel quizá insuficiente para muchas personas que quieren ir más allá entonces el liberalismo lo que dice es bueno todo eso lo tenemos todo eso lo tenemos en un nivel básico muy elemental y si alguien quiere más igualdad de la que ya el liberalismo le da por ejemplo igualdad moral igualdad jurídica de partida que es una igualdad fundamental si alguien quiere además una igualdad económica muy estricta pues que se asocie y que mantenga una comuna que redistribuya la renta etcétera pero que no le intenten imponer esa visión cualificada del mundo digámoslo así a otras personas que no tienen por qué compartirla si vamos estoy prácticamente de acuerdo con esto último y queréis aportar algo al hilo del anterior algún nete de más si porque al fin y al cabo en todo este planteamiento lo que parece que está claro es que los relatos que se han ido contando a la gente para resolver todo ese tipo de conflictos tanto sea de un lado u de otro para encajar en este modelo siempre de cooperación mutua es que las utopías que van construyendo eran siempre para ser impuestos a los demás es lo que se ve desde la historia entonces ya para cerrar si queréis el debate me gustaría que plantearéis hasta qué punto veis que quizás esto que se planta como una utopía quizás como siempre ha sido una ideología de imposición de una cierta visión del mundo sobre los demás cómo verdaderamente podría eso encajar dentro del liberalismo en cuanto tal y cómo podrían integrarse otras visiones y aparte de todo eso si consideráis también que la base o el fundamento de eso tendría que ser de una naturaleza moral para cambiar a la sociedad en general o hay que hacer algo más extra o en qué línea hay que trabajar para lograr este objetivo común de convivencia mutua con acuerdos voluntarios y libres como queráis yo creo que efectivamente también la utopía del libre mercado ha venido como mito justificador de por ejemplo la expropiación originaria mismamente que supone también la conversión de una propiedad comunal en la que no quedaba muy claro cuáles son los derechos de propiedad se aprovechó precisamente esos loopholes esos agujeros del derecho comunal y constitucionario para realizar los famosos enclosures británicos de los cuales yo creo que deriva buena parte de lo que comentábamos antes de justicia sino de la riqueza de los ricos actuales porque la paradoja nunca la había pensado pero la paradoja que comentas acerca de que en una renta básica mundial serían los negros de Estados Unidos los que tendrían que pagar la renta básica de los que les vendieron a sus antecesores en el pasado yo creo que sí que es cierto sí que hay que reconocer o asumir de partida algo que está en la historiografía marxista a lo mejor es de lo poco que es salvable de la historiografía marxista de la idea de los tres estadios y demás que es que hay una injusticia originaria que ha permitido un desarrollo de las fuerzas productivas y no es la riqueza de unos respecto de otros no es la desigualdad misma sino por así decir el estado de mejora en la que nos encontramos donde el pobre a día de hoy es en ocasiones más rico que los reyes del pasado es precisamente esta mejora esta mejora se ha obtenido a través de un proceso injusto en el que la historia ha caminado hegelianamente por su lado oscuro entonces como ha ido caminando por su lado oscuro de alguna forma sería necesario algún tipo de restitución pero simplemente es un reconocimiento de que hay una por así decir un bienestar de partida que damos por sentado pero que ha sido construido por procedimientos muy complejos que no somos capaces de historiográficamente detallar y como de manera un poco jacobina si quieres pero haciendo tabula rasa con esas injusticias pasadas de ahí una cierta distribución de la renta volvemos a la renta básica porque es a lo mejor la propiedad más sugerente es la propuesta más sugerente a día de hoy y la que precisamente es menos paternalista en su distribución en su uso etcétera etcétera pero yo creo que esto es un poco esto está implícito en la cuestión y sobre todo hay una paradoja inevitable que es que como avanzamos de la situación en la que nos encontramos actualmente hacia esa utopía del libre mercado donde todos serían voluntario y precisamente entre iguales esto lo ves como un problema moral de restitución de una historia pasada anterior ¿cómo responderías a eso? ya concluimos si os perece con el de contestando a esto y sí que querría hacer un punto adicional ligado a lo que tú comentabas incluso si nos vamos al proviso de LOC yo veo complicado justificar esa restitución originaria en función de la historia negra de la humanidad porque al final como bien decías hoy hay mucha más abundancia que aquella en la que nos encontrábamos en la posición de partida entonces yo podría entender una defensa del proviso de LOC diciendo bueno hay gente que ha salido perjudicada por estos cambios y que ahora mismo se encuentran en una posición de inferioridad volviendo al proviso de LOC que tengan menos y de menor calidad disponible que en su momento pero es que nos encontramos en la situación opuesta que ahora hay mucho más y de mucha más calidad que antes de esas expropiaciones y sin ello justificar las expropiaciones pero veo difícil que sin poder asignar culpables claros y víctimas claras simplemente porque la historia haya seguido un rumbo que en general ha mejorado la situación de todos se pueda justificar esa transferencia forzosa o lista si lo queremos y luego sobre lo que decías de la moralidad o de cómo dar la batalla de las ideas y de los ideales si yo creo que en definitiva lo que falta es o la batalla que hay que ganar es esa batalla moral no se ha batalla por el respeto se ha batalla por la tolerancia como valor intrínseco de la organización política yo no soy más que nadie y por tanto ni yo puedo gobernarte a ti ni tú puedes gobernarme a mí si hay disputas entre ambos habrá que buscar una autoridad que no tiene por qué ser única monopolista ni siquiera tiene por qué ser una autoridad que se la arroga a ella misma sino que puede ser una autoridad por delegación que solvente ese problema y a mí me gusta comparar esto con el debate de la libertad religiosa donde al fin y al cabo nace el liberalismo era inconcebible en tanto en cuanto un grupo se define por una serie de mitos de creencias y de religiones comunes era inconcebible que un grupo que se autorreconoce como tal y que se define frente a otros en función de esos ritos y de esos mitos comunes admitiera que dentro del grupo pueda haber gente que rechaza esos mitos que dice que esos mitos son falsos porque se está cargando la unidad del grupo y además de alguna manera se está infiltrando al grupo con el riesgo de destruirlo desde dentro entonces la libertad religiosa es algo tremendamente complicado de lograr por eso porque cómo vas a admitir tú que tu fe es falsa que el otro puede tener una fe tan válida como la tuya y además que conviva contigo un señor que no acepta las normas y los mitos y las creencias comunes y si el liberalismo logró ahí inocular esa tolerancia hacia el hecho religioso no veo por qué no debería ser capaz de lograrlo y por los mismos procedimientos en el hecho político porque al final la ideología política es muy parecida en muchos casos a una religión y por tanto habría que conseguir dar esa batalla por usted puede tener las preferencias sociales ideológicas morales que quiera pero partiendo de una base de respeto mutuo de tolerancia mutua para que nos podamos organizar ustedes y organizar nosotros según nuestra visión de la buena sociedad de la buena vida y dentro de esas autoorganizaciones ahí cooperar entre nosotros que eso es un libre mercado entre comunas digamos exactamente pues concluimos aquí el debate y muchas gracias a los dos por haber estado aquí y por vuestras aportaciones